En el de ayer no puse ropa bastada, jeans, escotes, minifaldas y demás prendas provocativas. ¡Eso es un montón de ladrones, señor! Estaba en ningún lado de otro barrio, ¿no, mi hijito? Usted es inteligente, sepa lo hacer. ¡Gestor! Yo merezco una mujer digna. Sí, sí. Digna de ser estrenada en un pedazo de carne enferma, rota, descocida como la suya. ¿Cuántos niños desean un pan para llevarse a la boca? Y esta subrona que lo tiene lo desprecia. Voy a rezar cada día de mi vida porque nunca tenga nada que comer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.